Cuando al huelo tu capote, da Verónica al trote del toro de Reúndez Parece la maestranza Estamos en el restaurante barbiana, casa fundada en 1986 y desde entonces casa santo y seña de la sauromagia aquí en Sevilla Estamos nada más y nada menos que con Fernando San Pedro Abascal Secretario de la Unión de Criadores de Toros de Liria que nos hablará sobre la previa de la Feria de San Miguel de la ganadería de Alcurrucén y de García Jiménez Buenas tardes Fernando, doctor ¿Qué nos puede contar una breve historia de la ganadería de Alcurrucén y García Jiménez? Bueno, la ganadería de Alcurrucén es de la familia Lozano familia emblemática en el mundo del toro ya que en esa familia ha habido toreros o hay toreros, ha habido empresarios, ha habido apoderados que han cubierto casi todo el sector del mundo del toro Esta ganadería procede del encaste de otra ganadería muy emblemática y con mucha tradición como es la de Carlos Núñez que precisamente la actualidad la lleva también la familia de Núñez que uno de ellos es Carlos Núñez que es el presidente del estudio Es una ganadería muy importante la de Alcurrucén y este año ha tenido una espléndida temporada ha habido toros muy importantes como jabatillos en Madrid toros que le dieron la vuelta al ruedo toros que ha conseguido una gran cantidad de premios de la Comunidad de Madrid, del Colegio Veterinario ha habido también toros muy importantes que ha lidiado en Málaga buenísimo y ha habido muchos toros importantes este año y además creo que será una corrida mañana muy interesante para la aficionada sobre el tema de la de García Jiménez que es también propiedad de la familia Matilla también ellos son pisarios y apoderados que tienen una gran ganadería pero el encaste que tienen es Juan Pedro Domestini es un gran encaste y de donde procede del 60 al 68% del resto de las ganaderías que hoy lidian en España Bueno, dos ganaderías que en esta pasada temporada han tenido toros han lidiado buenas tardes, tardes de gloria y muchas plazas son significativas para ambas ganaderías como las ventas han tenido grandes tardes en Bilbao o en Sevilla Sí, indiscutiblemente ya he comentado que la de los sanos ha habido, ha chargado, vamos, un gran toro en Madrid, en Bilbao, en Málaga y la de García Jiménez han dado una corrida muy buena que yo recuerdo que se vivió en Valladolid fue una corrida muy buena un comportamiento muy característico, ¿no? aunque no podría, una reseña, una breve reseña de la personalidad de ese encaste totalmente y en la galantería de la procedencia Núñez el toro de Núñez es un toro que sale avance avance no tiene mucha fijeza en el primer tercio pero posteriormente y en la muleta es un toro que tiene mucha profundidad siempre se ha dicho, o se sigue diciendo también que es un toro que tiene un tranco más que el resto ¿qué quiere decir un tranco más? que tiene más recorrido en la muleta que el otro y la de García Jiménez es de procedencia a Juan Pedro que es una, a ver, es ahora mismo la gran mayoría de las maderías que desean las cintas son un ser de este encaste de Juan Pedro sin desdecir las otras tiene mayoritariamente un buen toro y un toro de unas comportamientos después de la mañana nos encontramos, como decíamos antes la casa barbiana, que es santo y seña como repetía al principio de la tauromania en Sevilla si alguien se da cita para ver una buena tarde de toro antes de que pasarse por casa barbiana de 1986 totalmente, mira, os voy a contar yo estoy aquí precisamente porque bueno, es un sitio donde vengo bastante a menudo ¿por qué? porque los dos tíos míos antes de Juan Antonio del cual, el de la ganadería venían aquí desde que abrieron todos los martes y todos los jueves venían aquí a comer y organizaban las reuniones de tauromaquia años aquí por aquí he visto, hemos comido con diodoro cuando vean muchísimas veces hemos comido con muchos toreros hemos comido con muchísimas veces y es un restaurante donde yo creo que se come de maravilla y yo, en particular, le tengo un gran afecto a la familia que lo lleva y aparte porque el cuarto todavía es mucho adecuado bueno, como bien ha dicho Fernando, casa barbiana, restaurante barbiana en Alboreda 11 también, a pesar de ser una casa antigua y de mucha historia taurina también tiene su punto de actualidad y de modernización lo pueden encontrar en las redes sociales en facebook.com barra restaurante barbiana o en twitter arroba barbiana sevilla ¡Gracias! ¡Gracias!